Pues ya es un hecho, Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina, así es, pero bueno, en este caso lo dejaron completamente solo. Estados Unidos, su gran aliado junto con Israel, lo abandonaron en su inauguración y es que se supone que son sus grandes aliados. Bueno, lo dejaron completamente solo a este señor y pues obviamente los demás países, pues obviamente porque este señor con su bocota, pues empezó a insultar a todo el mundo, empezó a insultar a China, empezó a insultar a Brasil. China y Brasil son sus grandes socios económicos, aunque le duela a este señor. China es su primer socio comercial, perdón, Brasil es su primer socio comercial y por segundo lugar está China. Bueno, vamos a ver quién fueron a la inauguración de la presidencia de Javier Milei. Dice, Estados Unidos ausente, los países desarrollados de Europa ausentes, México ausente, obviamente pues ya sabemos por qué, Brasil ausente, China ausente, Japón ausente. Ni un presidente importante del mundo ni de la región en la asunción de mi ley, soledad total, todos saben lo que se viene y nadie quiere, nadie se quiere quemar, literal. Vean nada más esto, los líderes de Estados Unidos e Israel no asistirán a la toma de posesión del presidente argentino de Javier Milei, fíjense, o sea, él fue el que se vendió para, ahora sí, literal, para Estados Unidos e Israel. Él dijo no quiere hacer negocio con los comunistas, no quiere hacer negocio con China, ni con Brasil, ni con Rusia, que son los países principales de los BRICS. ¿Y qué pasó? Bueno, estaban diciendo que iba a asistir hasta el mismo Donald Trump, pero ni siquiera Donald Trump se apareció ahí. Pese a que los considera sus principales aliados, vean nada más, afirma los medios de comunicación y pues solamente enviaron una comitiva para asistir a la inauguración de Javier Milei. ¿Quiénes fueron los jefes de Estados que sí acudieron a la convocación de Milei, a la inauguración ahora sí como presidente? Pues solamente fueron ocho, apenas cuatro de Sudamérica, Chile, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Dos fachos de Europa Oriental, uno del Caucaso y el rey, obviamente ahí estaba el rey de España. Y pues ninguno del G20, ni del G7, ni obviamente ni ninguno de los BRICS, porque los BRICS ya dijo que ya se iba a salir. Y pues del G7 que viene siendo pues parte de sus aliados, ninguno se atrevió a ir a esto. Vean ahí está, ahí está la foto, la foto oficial. Ahí está el de Chile, ahí está el rey de España. A estos no los conozco. Creo este es el de Paraguay. El de Ecuador por ahí debe de andar. Imagínense, aquí está, nada más y nada menos que uno de los payasos, Vladimir Zelinsky, de Ucrania. Que dijo yo, tengo que ir a donde, ahora sí haya cámaras, porque ahorita con el conflicto entre Gaza e Israel, pues ya lo que fue el conflicto de Ucrania, pues ya se acabó. Ahora continúa obviamente, pero ya en los medios ya no existe. Y que dijo Zelinsky, bueno, déjame hoy tan siquiera para salir y que sepan que sigo aquí, que sigo, que necesito dinero. Y pues obviamente Lula, el presidente de Brasil, no asistió. ¿Por qué? Pues obviamente por todos los insultos que dijo Javier Milei. Aquí se los he mostrado donde le dice, dejen ustedes que les diga dictador, porque estos de la derecha, todo el mundo que es de izquierda, les dice dictador, es bueno. Pero le dijo corrupto y que por eso, por eso lo habían encarcelado, por la corrupción. O sea, como que se merecía que lo hubiesen encarcelado a Lula en Brasil. Luego, después de que ganó, dijo, bueno, sí vamos a hacer negocio, porque sí vamos a tener relaciones, porque es nuestro principal socio comercial. Y pues le mandó una carta oficial invitándolo a esta inauguración. Pero que dijo Lula, pues ahora sí que fue hombre, ahora sí que de palabra y pues honesto y consciente, obviamente, que dijo, no, pues de todos los insultos, obviamente no voy a asistir, voy a rechazar la invitación. Dice, Lula rechaza la invitación y no vendrá a la asunción presidencial de Javier Milei. En su lugar enviará a su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. Lula rejects, bueno, ya sé, está en inglés. Pero sí, las cosas con Javier Milei en su asunción, pues solamente, como vimos anteriormente, solamente fueron ocho jefes de Estado. Y pues ahora sí que aquí lo impresionante es que lo dejaron completamente sus aliados principales, Estados Unidos e Israel, o tan siquiera alguno del G20 o del G7 ya. Pero no, ninguno se atrevió a ir. Y como dice aquí nuestro queridísimo doctor Al-Fajalife, dice, Con mi ley, Argentina oscilará entre convertirse en la nueva Ucrania o el nuevo Israel. Escoge. Y pues como les había mencionado al principio, pues aquí andaba Zelinsky, pues obviamente para agarrar reflectores, porque ahora sí ni de chiste agarra algo. Dice Zelinsky, visitando Argentina para acompañar a Javier Milei, dice mucho, un títere de Estados Unidos que fue lanzado en favor de intereses ajenos a los de su país, que ya remató todo lo que, pues ahora sí lo rematable, y que al dejar de ser útil ha sido olvidado por quienes lo financiaron. Muy adecuado. Y sí, ya los mismos ucranianos, los que tienen líder allá, oposición, no oposición, dentro del grupo de Zelinsky, ya están diciendo que saben qué, pues elegimos el lado incorrecto de nuestros aliados, ya se le están volteando a Estados Unidos, ya vieron que ser aliado y venderse completamente a Estados Unidos no es redituable, porque, pues puras desgracias, devastación económica y devastación, ahora sí que de personas, 600 mil tropas muertas en Ucrania, y pues hasta pérdida de territorio. Ya se están dando al último cuenta los líderes allá en Ucrania, por esta situación de que eligieron el lado contrario, el lado equivocado de la historia al unirse a Estados Unidos, pues pura destrucción y muerte les llevó al final. Pero miren nada más quién sí andaba ahí, mexicanos y mexicanas, una de nuestras favoritas, la congresista María Elvira Salazar, la congresista cubano-estadounidense, ahí andaba en la inauguración, obviamente republicana, y pues ellos tienen muchos intereses con esta situación, pues promoverle allá a Estados Unidos de que lo que está haciendo Javier Milei, pues es una, ahora sí que es parte de lo que quieren hacer, y es como una prueba que deben de llevar a cabo, obviamente pues contra los demócratas en este sentido. Y vean nada más la hipocresía de esta señora, en lo que dice, ahorita le vamos a callar esta cuestión, por la siguiente, ¿qué dice Javier Milei con respecto a China? de que él no quiere negocios con China, porque son comunistas, pura cuestión ideológica. ¿Qué dice esta señora? Le invitaron a un programa, ahora sí que esta televisora es como parte de, de lo que viene siendo la derecha allá en Argentina. Bueno, vamos a escuchar qué dijo esta señora. ¿A usted le gusta cuando Milei dice que quiere separarse un poco de China? Claro, es que esa es la gran preocupación de los Estados Unidos, sobre todo el Partido Republicano, y ya hasta la administración del presidente Biden, donde tenemos poco en común con ellos, pero, pero, pero nos damos cuenta, hasta, hasta los demócratas se dan cuenta que China no fue el mejor negocio, y hacen, y quieren hacer lo que se llama nearshoring, ¿no? Que es volver a traer toda esa industria norteamericana a este hemisferio. Entonces, la Argentina debiera estar aquí abierta, señores, e inversiones norteamericanas, por favor, ¿dónde quisiera usted relocalizarse? A usted le gusta cuando Milei dice que quiere separarse un poco de China. Claro, es que. Bueno, aquí está diciendo que supuestamente a los demócratas ya tampoco les convino hacer negocio con China, y que por eso está haciendo el nearshoring, pero recuerdan ustedes a los principios de los ochentas, bueno, desde los setentas hasta los dos mil, ¿a dónde se fueron todas las fábricas de Estados Unidos? Pues se fueron con China, porque era la mayor fábrica del mundo, que es hasta la fecha, con la mano de obra muy barata, y que decían, pues acá vamos a hacer profit, y fue donde crecieron exponencialmente todas las fábricas estadounidenses, Nike, Apple, casi todas las empresas están allá. obviamente que ya les está haciendo competencia a Estados Unidos, por eso, por eso es lo que dice, no, ya ahorita no nos conviene y se quieren retirar, sobre todo Estados Unidos, pero todo el mundo sabe que China va a ser la superpotencia económica mundial, pero pues obviamente a Estados Unidos no le conviene. En este caso, pues qué es lo que quieren hacer, pues a sus aliados o a la gente que esté a favor de Estados Unidos, pues eso es lo que les proyectan, de que no, no hay que hacer negocios con China, ¿por qué? Porque es su principal competidor, no quieren competir con esa cuestión, que dice, no, no hagan negocios con China, no nos conviene, y ya empiezan por la cuestión ideológica, pero cuando ellos, cuando ellos les convino, ahí sí no dijeron nada, todas las fábricas se fueron para China, entonces que no me vengan, que por el régimen comunista, etcétera, etcétera. Y vamos a recordar aquí rápidamente, cuando vino, cuando fue la conferencia allá en San Francisco, donde también participó el presidente Andrés Manuel López Obrador, vean nada más cómo recibieron al presidente, de China, Xi Jinping, en una cena, ahí en San Francisco. Pues casi, casi, tres minutos, ahí de aplausos, y qué es lo que hice aquí rápidamente, para que vean la hipocresía. De esta cuestión. Dice, titanes del capitalismo, aplaudiendo al líder comunista, Xi Jinping. Fue en la cena del APEC, en San Francisco, la disonancia cognitiva, de los estadounidenses, que odian a China, y al PCC, es pura comedia. ¿Quién se sentó en la mesa, con Xi Jinping? 20 directores ejecutivos, 20 directores ejecutivos, BlackRock, Mastercard, Qualcomm, Pfizer, FedEx, etcétera. Cualquiera con cerebro, sabe que China, es el futuro. Pero como a los demócratas, y a los republicanos, por cuestión, ahora sí que global, y estratégica, pues China, pues es la competencia, y en esta cuestión, pues no les conviene, y qué le dicen a los demás países, no, China, no hagas negocios con ellos, porque te van a, te van a fregar, porque son comunistas, etcétera, etcétera. Pero cuando ellos estaban, cuando ellos crecieron, exponencialmente Estados Unidos, pues ahí sí, nadie les dijo nada, nadie les tenía que decir nada, pero como ahora, les hace competencia, en este caso, les venden, en este caso, se lo vendieron completamente, a Javier Milley, de que no, no hagan negocio con los chinos, y ahí va Javier Milley, ahora sí que sin cerebro, a decir, no, son comunistas, no, 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 nosotros no negociamos con ellos, no salimos de los BRICS, miren, y ahí están las escenas, justamente esto que les acabo de mostrar, ahí está el CEO de Apple, el CEO de BlackRock, y todos los, ahora sí que los machichones, de Estados Unidos, ¿por qué? Porque saben que, como decía ahí, la publicación que les acabo de leer, cualquiera con cerebro, sabe que es la potencia económica, y ustedes creen que, estas empresas, se van a salir de ahí, obviamente, hay unas que sí, por la cuestión de las guerras económicas que tiene China con Estados Unidos, que la implementó Donald Trump, y pues es el new sharing que está mencionando ahorita la congresista cubana, y pues, pero muchas se vienen a México, y es lo que no les dicen, pues sí les dicen allá en Argentina, no, pues que se empiecen a invertir acá a Argentina, pero a Estados Unidos, por cuestión de logística, no les conviene irse para Argentina, porque está muy lejos, por eso todo se viene acá a México, porque aquí, ya todo lo que se va a importar a Estados Unidos, le queda, este, muy cerca, y pues ellos tienen, ¿qué es lo que quieren hacer estas empresas? pues, ganancias, entre más lejos esté, pues más costoso les va a arredituar, y miren nada más, esta foto de la inauguración, pues obviamente estuvo Jair Bolsonaro, con Javier Milei, pues tienen la misma ideología, de extremas derechas, pero bueno, para que vean, tan siquiera este Bolsonaro, siendo de extrema derecha, él sí se quedó en los BRICS, y pues aquí fue donde, hacen el anuncio, la secretaria de Relaciones Exteriores, de Javier Milei, anunciando que no se, no se quedan en los BRICS, pero que fue lo que acaba de ocurrir, hace unos días, o hace apenas 24 horas, dijeron, bueno vamos a, a calmar a la población, ya no vamos a estar en los BRICS, pero que dice, que fue lo que acaba de hacer, Javier Milei, y como lo dicen aquí la gente que lo sigue, dice, una excelente noticia, una ancla de transparencia, y buenas prácticas, imprescindibles, para nuestro país, felicitaciones, a Diana Modino, por este importante primer paso, que no decaiga, anuncio, del gobierno de Milei, Argentina firmará, el ingreso, al OCDE, bueno, y quien está aquí, en este grupo, en el OCDE, bueno, te saliste de los BRICS, bueno, vamos a estar, en este grupo, perdón, otra publicación, no llevamos, ni una hora, de gobierno, de Javier Milei, y ya confirmó, el ingreso, de Argentina, a la OCDE, no será el BRICS, pero no está nada mal, miren, estos son los países miembros, obviamente, aquí está México, ¿pero qué es lo que pasa, con este grupo? Pues en este grupo, está el G20, y además, el G7, el G7, es el más, importante, en cuestión, comercial, y pues de dinero, ahora si hablando, en pocas palabras, aquí, está el G7, bueno, ¿cómo se compara, los BRICS, con el G7? ¿cómo se compara, los BRICS, con el G7? Vamos a ver, esta gráfica, vean nada más, estos cinco países, me diciendo, China, Sudáfrica, Rusia, India, y Brasil, contra el G7, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Corea del Sur, y por ahí, me faltan otros dos, o uno nada más, en el 2020, ya los superó, en cuestión, del producto interno, bruto, vean nada más, y que es lo que pasa, hasta 30 países, están haciendo lista, para ingresar, a los BRICS, o sea, como les digo, cualquier persona, con cerebro, sabe que BRICS, es el futuro, es la tendencia, va para arriba, el G7, va hacia abajo, y el G7, es donde está, este grupo, el OCDE, entonces, pues es lo que le quieren vender, a los argentinos, de que no, a los BRICS, a los BRICS, ya no vamos a entrar, ya entramos a la OCDE, que es donde ya, ya no está ningún comunista, no están los chinos, no está Rusia, Brasil, etcétera, pero bueno, pues no saben que, este grupo, comercial, pues es el futuro, por esta cuestión, pero bueno, así las cosas, los primeros pasos, que ha, pasos, bueno, los primeros actos ya, del presidente Javier Milley, pues empezando, obviamente mal, pero bueno, esperemos, que le vaya bien, al pueblo argentino, como dice el presidente, esperemos que, le vaya bien, al pueblo argentino, pero pues el presidente, pues votaron por, Javier Milley, bueno, espero que les haya gustado, esta información, compártela, es muy importante, que tengan excelente día, y nos vemos al rato, saludos.